Hola amigos y amigas, ahora vamos a ver otro detalle del especial que estamos haciendo ahorita de como ocupar hilos con degradación de color, ok? Ya les hice un video de como lo bordo yo, les enseñaba inclusive mis cuadros de como al corazón le fui subiendo y etc. Ok? Ese video como bordar con hilo en degrade de color, ok? Es este, este estilo de hilo, ok? Que viene en una misma madeja, el color que va siendo de claro a muy oscuro, ok? Sin dar saltos toscos, ok? O sea no es de que de claro pasa a oscuro, ha sido un jalón, ok? Es un... es que tenemos visita, hola, di hola, ok? Ok, bueno, ok, adiós, jajaja, es que están ligeramente mimados, ok? Va cambiando de color de manera paulatina, ok? Se va haciendo poco a poco más oscuro y poco a poco más claro. Para bordar este tipo de trabajos si necesitamos tener un poquito de pericia, porque si no, como les comentaba en el video anterior, si bordas grandes extensiones sin fijarte como hacerlo o inexpertamente más bien, lo único que pasa es que ni te va a lucir y de pronto en la parte de abajo o de arriba te va a quedar un tono de listón, digo de hilo, y en la otra parte te va a quedar de otro tono, es decir, no te va a quedar bonito. Si no me estás entendiendo, te recomiendo que veas el otro video, déjame ver por uno de los cuadros que ayer les he enseñado. Ven. Corro, 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 corro. Ya. A esto es a lo que me refiero, ok? A que luzca bien el degrade del color, de claro a oscuro y que cree efectos bonitos, ok? La verdad si tiene su grado de complejidad, bordarlo. Ya les enseñé como bordarlo en superficies grandes. Ahora, lo que les voy a mostrar es como bordarlo cuando vamos a hacer, por ejemplo, bueno, no silueta, pero enmarcar alguna imagen, ok? O queremos hacer el, 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 mira. A lo que me estoy refiriendo ahorita es, por ejemplo, a hacer, por ejemplo, un marco, como este marco azul, que enmarca esta figura, y que tú lo quisieras hacer en degrade de color, pero que luzca así. O sea, que finalmente sí te luzca que el, el marco que estás haciendo se va haciendo cada vez más claro y más oscuro. Bueno, evidentemente me estoy refiriendo no al marco de la figura, sino al interior, en este caso naranjita y en este caso morado, ok? Bueno, entonces para hacer esta especie de enmarcamiento, porque esto no se le llamaría delinear, sería como enmarcar mi trabajo, ok? Con un, un marco, vale la redundancia, ok? En este caso, pero de hilo, eh, matizado o, eh, que va degradando su color, como tú lo llames, ok? ¿Cómo hacerlo para que sí luzca? Bueno, para que sí luzca, ajá, para que sí se noten los colores y no vayamos precisamente, como les digo, que te vas, eh, de pronto todo hacia acá y cuando ya llegas acá, ya estás en otro tono y cuando te regreses, precisamente a eso me refería, que entonces el hilo de abajo te va a quedar de un tono, ya sea más claro o más oscuro y cuando te regreses, el tono te va a quedar, eh, en otro, en otro color, aunque sea el mismo hilo, precisamente por este degrade de colores. Con este hilo les hice ayer el otro video, eh, de cómo bordar degrade. Como vemos, ahorita este me quedó ya en este tramito de los tonos oscuros, creo que no se nota mucho, pero aquí en la punta es un tono de azul ligeramente más claro y, obviamente, al final del hilo, en esta parte, ya es un azul como cuatro tonos más oscuro, ok? Dispénsenme, creo que sí se nota un poquito, no se nota demasiado aquí, por ejemplo, en la punta ya de este hilo, sí se nota que se vuelve a aclarar a comparación de aquí, pero bueno, no tiene caso que corte otro pedazo de, de, de hilo, porque volvemos a la misma circunstancia, yo ahorita nada les voy a bordar un pedazo pequeño y de todas formas, entonces, ese tramo pequeño va a quedar o en el azul claro o en el azul oscuro, porque así vienen estos hilos. Dispénsenme si suena como muy complejo o como muy enredado, si has bordado y si estás bordando, me estás entendiendo perfecto. Si estás empezando a bordar este video y los videos anteriores que hemos hecho del hilo con degrade y todo esto, te van a sentar de maravilla para que no te equivoques como yo me llegué a equivocar, que precisamente, si se los digo, es porque yo ya lo hice, o sea, yo me ponía a bordar y me iba, por ejemplo, así, como en este hilo, que es normal, que obviamente te vas primero toda la izquierda y después toda la derecha, porque como les he enseñado, de frente tienen que quedar las cruces y de atrás nada más quedan líneas, ¿ok? Entonces, así es como se borda, en frente primero bordas todo hacia un lado y después te regresas y así quedan taches por delante y líneas por detrás, ¿ok? Bueno, si bordas así este hilo, el matizado, la verdad es que, como te digo, de abajo te va a quedar un tono y de encima otro, ya sea más claro o más oscuro, no importa. Entonces, ¿cómo es como debemos de bordar el hilo matizado? Ok, el hilo matizado lo debemos de bordar de esta manera, ¿ok? Vamos a comenzar nuestro trabajo, ya saben que nosotros comenzamos sin nuditos, bueno, este es cuadrilla muy chiquito, déjenme, lo vamos a hacer en un cuadrilla más grande, aquí tengo este, para que así se note bien el trabajo. Vamos a enmarcar este corazoncito, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, esta es la forma de comenzar sin nudo, ya se las he enseñado en todos los demás videos. Ahí están, perfecto, ¿ok? Bueno, esta es la forma como yo le hago a este tipo de trabajos. Si tú eres así como que súper experta, por favor, no me despedaces, yo te estoy transmitiendo lo que yo aprendí autodidacta, ¿ok? Esto nadie me lo enseñó, esto yo lo aprendí a base de la experiencia, ¿va? Ok. Bueno, y aquí ya aseguré mi punto aquí abajo, ¿ok? Entonces, me voy para arriba, ajá, ahí está la primer diagonal, me regreso, o sea, hago el tacho aquí, ajá, y me subo, ¿ok? A donde corresponde, de arriba, ¿ok? Ahí ya quedó el tacho cerrado, y ya me subo y hago otro tachecito, ¿ok? Lo cierro, y me subo en diagonal. Vane, no me va a quedar línea recta por detrás, no, tienes razón, queda ligeramente inclinado, ¿ok? No se ve mal, ni se ve así como que precisamente por detrás están quedando cruces, lo único que parece es que quedan líneas en diagonal, ¿ok? Por ese aspecto ni te angusties. O sea, que tampoco quedan taches por detrás, ahí todo desagradable. Por cierto, les quería enseñar esta pulserita que me llegó hoy, regalo de una amiga. Desafortunadamente, creo que no se alcanzan a escuchar los, 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 ay, trae unas de estas que hacen ruidito, cascabelitos. Pero, muchas gracias, Antoni, me fascinó mi pulsera. Bueno, dicho lo anterior, continuamos, ¿ok? Entonces, mira, aquí continúo, ¿ok? Aquí ya te enseñé cómo, finalmente, cómo es el corazoncito, nos fuimos en diagonal y no pasa nada. Terminé mi cruz y subí al punto inmediato de arriba, sí pegado a mi trabajo, para que detrás lo único que me quede es una pequeña diagonal, ¿ok? Aquí, sí, por ejemplo, sería en línea recta, aquí ya hice un tachecito. Lo mato, es decir, me regreso y e inmediatamente arriba, ahí está, me subí y lo estamos haciendo. A veces describirlo es más complejo de que si me estás mirando, me estás entendiendo perfecto, ¿ok? Ahí está, me voy exactamente arriba, mira, ahí ya terminé, ahora me voy hacia la derecha, termino mi punto y voy a hacerlo otra vez en diagonal, ¿ok? Entré por acá abajo, a la izquierda, y salgo a la derecha, arriba, ¿ok? Precisamente para continuar con este patrón. Oye, no te comas los hilos, miren quién nos está invadiendo, ahora no es Catofel, ahora es esta niña. Qué barbaridad. Espérenme, la voy a bajar. Mi vida, deja filmar a tu madre. Espérenme, perdón, ¿ok? Entonces, así vamos. Ahorita, insisto, creo que la cámara no se está notando demasiado, pero este azul es mucho más claro que el azul con el que estamos ya abordando aquí arriba, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿cómo le hago, Vane? Porque el que sigue está aquí abajo, bueno, pues ni modo, nos vamos a tener que ir así, ¿ok? Al orificio inmediato de la derecha, ¿ok? Aquí sí no nos van a quedar líneas exactas, es igual que cuando estás haciendo delineaje o siluetaje, que no llevamos las líneas tal cual específicas. Al final, como les he dicho, mira, así lo estás bordando para mantel, para cortina o para cuadro, finalmente, la verdad, quien te va a estar viendo tus trabajos por detrás. La verdad, nosotros lo hacemos limpio por detrás, porque nos gusta dejar un trabajo así, bien hechecito, ¿ok? Con líneas y todo esto. Pero en realidad nadie va a ver tu trabajo por detrás, entonces, digo, en la medida de lo posible sí trabajarlo lo mejor posible, pero también no obsesionarnos. Bueno, esa es mi opinión. Hay, por ejemplo, aquí mismo en YouTube, videos muy padres de chicas americanas que bordan punto de cruz unos cuadros increíblemente hermosos. Pero la verdad es que por detrás son un desastre, ¿ok? O sea, no respetan que los tachecitos van por delante y líneas por detrás. Y tú puedes decir, ay, pues qué feo que por detrás no se fijen. Mira, sí, por un lado, pues sí, que no estén llevando esa norma, digamos. Pero la verdad es que al final de cuentas, el chiste es que tu cuadro por enfrente, en lo que sí se va a ver, se vea padre, ¿estás de acuerdo? O sea, porque al final, ¿quién va a ver por detrás tus trabajos sin importar para qué lo hiciste? Nadie. Y si alguien lo hace y nada más lo hace para criticarte de cómo te quedó por detrás. Por ejemplo, aquí, como es cuadro chiquito, mira, yo sí le dejé nudos. ¿Para qué te he hecho mentira? Aquí yo sí le dejé nudos. Porque es cuadro chiquitito y en el cuadro chiquitito hacer la puntada que les enseño para no empezar con nudo, la verdad sí es mucho más complejo. Y como este es mi cuadro, yo ya se los he enseñado y se los vuelvo a enseñar. Este es mi cuadrito que yo ocupo para todos mis remanentes de hilo. O sea, este no está terminado y de hecho tiene muchas partes así sin acabar. Porque este cuadrito yo lo voy formando con todos los remanentes que me quedan de hilo de mis cuadros grandes. Y así poco a poco voy formando figuras, todo esto, ¿ok? Entonces, por eso no me angustia demasiado. Y vuelvo al principio que te estaba diciendo. Si alguien mira tu cuadro por detrás nada más para fastidiarte y para criticarte, bueno. Bueno, pues ¿qué te digo? Ya sabes qué clase de persona estás tratando. Entonces, pero bueno. Volviendo al punto aquí, el chiste es que por delante nos quede bonito. Y de esta manera, si vas terminando las cruces una a una, conforme vas, en este caso, enmarcando tu trabajo con el hilo matizado, entonces te queda muy padre. Y sí te luce los colores del matiz, puesto que cada cruz la vas terminando, ¿ok? Entonces, mira, ahí vamos. Como vemos, estoy terminando cada crucecita. Aquí, por ejemplo, bueno, lo volteé de cabeza para que me acomode mejor. Todo, como vemos, lo estoy haciendo exactamente igual. Si me estás mirando y estás bordando junto conmigo, me estás entendiendo perfecto, ¿ok? Mira, y así es como hacemos un enmarcamiento de un trabajo. Se oye medio raro, pero, ¿ok? Así enmarcamos un trabajo. En este caso en particular, pues, con hilo matizado, ¿ok? Mira, creo que sí se alcanza a notar que, por ejemplo, con el hilo con el que empezamos, se va haciendo ligeramente más oscuro. Claro, esto es una figura chiquita, evidentemente, cuando bordas cosas mucho más grandes, como por ejemplo aquí, pues sí se nota que poco a poco va cambiando del claro al oscuro y del oscuro de nuevo al claro, ¿ok? Entonces, así vamos creando el efecto. Perfecto. Así es como lo bordamos. Si yo le quisiera dar otra pasada para que quedara de dos o de tres, que quedara mucho más enmarcado, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, crucecita por crucecita, crucecita por crucecita, y así el mismo color se va a ir degradando, se va a ir oscureciendo o aclarando, pero sin que precisamente mi hilo de abajo quede de un color y el de encima quede en otro tono, más claro o más oscuro, ¿ok? Espero haberme dado a entender. Lo traté de decir lo más claro posible. Estas cosas, la verdad, gracias a Dios que tenemos video, porque son mucho más claras. Si la estás viendo, que con la explicación, la explicación suena como confusa o muy rara, pero en realidad ya con la explicación y viéndolo creo que sí queda bastante claro, ¿ok? Entonces así enmarcaríamos un trabajo con hilo de degrade, ¿ok? Espero que este video te sirva, que de verdad lo ocupes. Estos hilos de degrade que hay en todos los tonos, yo aquí les saqué estos azules, pero evidentemente hay en amarillo, en naranja, en rosa, en todos los tonos. Son muy útiles cuando no quieres estar trabajando, de que quieras agarrar cinco tonos de azul para crear este efecto. Con este hilo lo puedes hacer, pero tiene que ser ahora sí que con este tipo de de mañitas, ¿ok? Bueno, espero que este video te haya gustado, espero que te sirva. Si te gustó, porfa, no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cavaguna Manualidades. Nuestro Facebook se llama igual, Cavaguna Manualidades. Espero que te pases por ahí y que nos enseñes las fotos de tu trabajo, ¿ok? Te mando un beso, linda tarde, bye.